Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo Semana MinSalud, soy Marta Ospina y nos encanta que nos acompañen para enterarse de las noticias más importantes que generó el Ministerio de Salud y Protección Social la semana anterior. Iniciamos con una de ellas y tiene que ver en nuestro primer bloque con la declaración del fin de la epidemia de Zika, además que continuamos con nuestra campaña para que todos aportemos a la vaca de la salud. Así es Marta, la noticia más importante de esta semana tiene relación con la declaratoria del fin de la epidemia del Zika. Vale la pena aclarar que no significa que el virus no siga circulando, sino que el número de casos se ha reducido ostensiblemente. Es decir, a la fecha, Semana Epidemiológica número 28, se han reportado más de 99.000 casos en todo el país, más de 17.000 gestantes en seguimiento, de los cuales 12.000 niños ya han nacido. Solamente 21 casos relacionados con microcefalias. Y veamos algunos de los apartes que se realizó con la rueda de prensa donde el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios y la directora del Instituto Nacional de Salud dan a conocer esta noticia al país. Yo no quisiera terminar sin expresar de parte del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud el nuestro agradecimiento a todas las entidades territoriales del país por el esfuerzo que hicieron los departamentos, los municipios en el manejo de esta epidemia. Tanto en la vigilancia como en el control y en la intervención, creo que se hicieron esfuerzos muy grandes. Y efectivamente, aun cuando todavía no terminamos, tenemos todavía pendiente el cierre de los casos de microcefalia, si hoy podemos dar un parte de tranquilidad al país frente a lo que fue esta epidemia durante los años 2015 y 2016. Doctor José Luis, bienvenido a Semana MinSalud. Y hoy estamos en un gran evento. ¿Y qué estamos haciendo hoy aquí? Este evento hace parte de un convenio que el Ministerio de Salud tiene con la Organización Hidroamericana para la Seguridad Social, OIS, en el que queremos definir una política de la cultura de la seguridad social en salud en el país. El evento de hoy es una mesa técnica con los principales agentes del sistema de salud, en el que les queremos mostrar los principales problemas que vemos en el tema de la cultura de la seguridad social y que ellos nos ayuden a construir los primeros lineamientos de esta política. Cultura de la seguridad social. Sigan ustedes en Semana MinSalud. En este segundo bloque les contaremos noticias sobre la visita del Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria a Barranquilla y además el lanzamiento de un micrositio en nuestra página web sobre la infección respiratoria aguda. Acompañamos al Ministro Alejandro Gaviria a la ciudad de Bucaramanga, a la inauguración del Hospital Internacional de Colombia, el más moderno de América Latina. Una razón que llena de optimismo para este sistema de salud en medio de tantas noticias negativas. Durante su intervención el ministro habló de dos aspectos fundamentales. Primero, del gasto excesivo del sistema de salud y manifestó su preocupación por la exhortación que hizo la Corte Constitucional para que el sistema evalúe la posibilidad de financiar los tratamientos de fertilidad. El ministro recordó que más beneficios en todo caso significa más recursos. Por otra parte, pronunció una aclamada conferencia sobre el valor social de la innovación. Dijo que efectivamente la innovación ha sido muy importante para el mejoramiento de las condiciones de vida, pero que ese valor social paulatinamente se ha ido reduciendo al tiempo que aumentan los costos. A propósito del pico epidemiológico de infección respiratoria aguda que se avecina con la llegada del fenómeno de la niña, el Ministerio de Salud y Protección Social habilitó una página en su sitio web para que todas las personas entren y se relacionen con esta infección. En ella pueden encontrar, por ejemplo, síntomas, cómo prevenirla y cómo tratarla cuando una persona tenga este tipo de enfermedad. Recuerden que aquí pueden ver todo lo relacionado con infección respiratoria aguda, incluso cómo está el país en cuanto a casos. Para llegar a esta página usted entra a www.minsalud.gov.co, ahí entra a Salud Pública. En Salud Pública da clic en Enfermedades Transmisibles y ahí va a encontrar la página de infección respiratoria aguda o IRA. Y a nivel interno, el Ministerio de Salud y Protección Social se ha venido preparando durante mucho tiempo para llegar a prestar un servicio de excelente calidad a los colombianos. Precisamente me acompaña el doctor Mario Cruz, que es el jefe de la Oficina Asesorada de Planeación y Estudios Sectoriales, que nos contará un poco cómo ha sido ese proceso y que ya empezamos auditorías internas. Así es Marta, a partir del 8 de agosto de este presente año y hasta el 12 de agosto vamos a estar yendo a cada una de las dependencias del Ministerio a realizar nuestras auditorías internas de calidad. En ellas cerca de 25 auditores que hemos venido formando a lo largo de los últimos años del Ministerio van a acompañarnos en esta tarea. La idea es que a partir de estas auditorías podamos ver de qué manera está funcionando el Ministerio y si lo está haciendo bajo unos criterios de calidad y eficiencia. Todo este proceso justamente para entregarle un mejor servicio y de calidad a los colombianos. Sí, claro, de eso se trata. La idea es que las mejoras que se hagan al interior del Ministerio se repercutan en un mejor servicio y en unas mejores políticas públicas para la ciudadanía, con mejores resultados en salud, con una atención más oportuna y más equitativa, que es al final de cuentas nuestro quehacer institucional. Finalmente, doctor Mario, es ese mirarnos hacia adentro y dentro de ese proceso de mirarnos hacia adentro como funcionamos en el Ministerio de Salud, viene también algo muy importante y es que se redujeron la cantidad de procesos y de procedimientos que tenemos. Sí, claramente. Teníamos un gran número de procesos y procedimientos a mi llegada a la oficina. Hemos tratado de hacer un proceso de simplificación y de estandarización de esos procesos. Pasamos de cerca de 65 a 27 procesos y de cerca de 200 a 110 procedimientos. Y la idea es que tengamos un mapa de procesos y procedimientos muy sencillo, en el que cualquier ciudadano pueda de una manera sencilla entender qué es lo que hace el Ministerio y por qué lo hace. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Mario. Bueno, y nosotros continuamos con muchísima más información. Y esta vez le doy paso a nuestras redes sociales. Esta semana en las redes sociales del Ministerio de Salud estuvimos haciendo la transmisión de dos ruedas de prensa importantes. La primera, en la que se anunció el cierre de la epidemia de Zika en el país. Y la segunda, que se hizo de manera conjunta con el Ministerio de Educación, donde se anunció la creación de una comisión especial que va a revisar un poco el tema de la formación de los especialistas en medicina, también hicimos el acompañamiento al Ministro de Salud en sus participaciones en el foro de semana sobre salud y economía y en el primer simposio internacional de la gestión clínica que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga. Ahora quiero darle paso a nuestras secciones el recomendado, el dato de la semana y nuestra imagen de la semana. ¿Piensas que comer sanamente cuesta una fortuna? ¿Crees que la comida saludable no puede ser rica? Es más fácil de lo que crees. Alimentación saludable, 5 porciones diarias entre frutas y verduras, 5 vasos de agua al día. Solo cambiamos un poco la receta y de verdad que funciona. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. La imagen de la semana fue captada durante la rueda de prensa en la que se presentó la Comisión de Expertos para la Transformación de la Salud Médica en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro informativo Semana MinSalud. Los esperamos la próxima semana con mucha más información importante de nuestro sector. Me despido con la cámara de Lisandro Pinzón y la edición de Nicolás Garzón. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!